Ante un posible regreso a clases, no solo hay que preparar mochilas y cuadernos, sino también preparar la actitud y el ánimo para volver. Los padres son de los primeros a favor de la apertura de estos espacios para sus hijos. Pero si ya pudiera regresar a la escuela es mucho mejor, porque aprenden mejor con los maestros que les están explicando bien. Entre los primeros consejos de un experto es que los padres empiecen a generar actividades adaptativas. Empezar con las rutinas, levantarlo en el horario en el que regularmente asiste a la escuela, ir empezando a hacer comentarios o pláticas con ellos referente a la importancia de acudir a la escuela, de poder socializar con sus compañeritos. Y que no olviden que en la escuela se enseña más que matemáticas o español. Recordemos que la escuela, si bien es cierto, va siendo un proceso formativo, también genera habilidades de socialización con otros niños, el poderles hablar de la gran ventaja de poder jugar con sus compañeros, que va a haber también hablarles de algunas de las condiciones bajo las cuales va a regresar a la escuela. Y recordarles que la escuela es la base del desarrollo para cualquier persona. Verónica Guardado, Azteca Noticias.